Bueno, en los consejos de Aries, qué importante que ustedes renueven lo que ustedes son, su carácter, la personalidad. Debieran hacer como una lista así escribiendo lo que ya no quisieran ser más, lo que hay que dejar atrás. Porque es que el momento es muy oportuno para que ustedes brillen con mucho más luz. Están en un momento de exaltarse ante los demás. Aries es un signo que no se puede esconder, primero porque este es del dedito que dice yo soy, aquí estoy yo. Pero entonces ustedes no pueden ocultar lo que son porque es que Aries es el primer signo de fuego, la chispa que dice yo soy. Y es la autoafirmatividad. Centrarse en lo que ustedes son en este momento tal vez es lo más importante. Para salir de situaciones críticas en su vida, tiene que quitarse como una piel, dejarla en el pasado. Como el gusano que cambia, como la crisálida, el cascarón que queda atrás. Piensen en eso, sí. Gracias. Gracias.